¿Qué tal amigos? Soy Chema Méndez, hoy es martes de columna de comentarios a la noticia con Chema Méndez. Y bueno, pues se supone que en una sociedad donde el monopolio de la fuerza reside en el Estado o en el municipio, se espera que se pueda ser ejercido de manera legítima y controlada. Sin embargo, en el caso por todos nosotros conocidos por el morboso, esta premisa se ha desviado considerablemente. Y aparentemente el morboso toma muy en serio eso del abuso de autoridad, sin importarle las acciones si son morales o correctas o incorrectas, y son demasiado cuestionables. El morboso parece no tener límites, pues se atreve a llevarse a menores de edad a la cárcel, golpear viejitos, abuelitos, a padres de familia, golpear a gente incluso frente a sus hijos. Claro, y sin contar a las mujeres embarazadas que han sido golpeadas por los elementos policíacos del municipio. Todo autorizado por él. Y no puede decir que no fue autorizado por él, porque el único en el cual reside el monopolio de la fuerza es en el titular del municipio. Y el titular del municipio es el Pestaña Chuecas de Huamantla, el morboso. Y eso no es todo, ya que sus acciones son tan caprichosas como peligrosas, ya que no duda en hostigar a conductores de vehículos sin tener facultad legal para hacerles revisión al azar. Ni tampoco duda en llevarse a los trabajadores de las empresas que están aquí por el simple hecho de ser feos, porque se ven sospechosos y feos. Y esto ocurre todos los días, el pretexto es muy sencillo, dicen que te vieron por las cámaras del... Y ese es el pretexto, decir que hubo una denuncia en el 911, te vieron por las cámaras, y si estás feo, vas para el tambo. ¿Por qué? Porque es una práctica común en este ayuntamiento de llevarse a todo mundo a la cárcel para sacarles dinero. Claro, porque cada visitadita al MP, la seguridad pública te cuesta alrededor de 2 mil pesos. Y tal vez si te va bien, disculpe y te quitaron medio día de tu vida ahí. Y muchos dirán que exagero, que ¿dónde están las pruebas? Aquí estarán las pruebas irrefutables. Aquí una niña menor de edad golpeada por las policías. Al final voy a ponerles el video completo. Aquí tenemos otro superdelincuente discapacitado, que era sospechoso por traer un garrafón de agua vacío. Iba al Oxxo y salió de un restaurante donde trabajaba. Pero según una llamada al 911, alertaron de este peligroso ladrón. ¿Y qué tal esta chulada de foto? Aquí los policías pateando a unas personas de la tercera edad. Que el único pecado fue haberse parado a comprar unas cervezas afuera de un Oxxo. Y cómo no vamos a recordar a nuestro amigo el torero azteca. Que por estacionar en doble fila su coche para bajarse, abrir el zaguán de su casa y poder meter el coche. Lo golpearon los policías, lo amarraron, lo amaneataron como si fuera un delincuente. Pero pues claro, todo por culpa de quién. Pero aunque el pestañe chuecas o presidente de Guamantla quiere decirle a todos, como siempre nos contesta. Que bueno, que los policías hacen su trabajo. Claro que no, él es el enterado, es el primero. Pero vean esta foto donde sale intimidar a los comerciantes del centro para que metan sus productos de muy buena manera. Miren, aquí trae a su guarura atrás. Su policía. Al juez municipal, por si te quieren meter a la cárcel, te armen rápido tu expediente y digan que lo amenazaste. Y claro, te judicialice tu carpeta y diga que estuviste el fin de semana en la cárcel. Y te haga un boletín que diga maniático sexual y lo distribuya con todas las plumas pagadas de su municipio que nosotros pagamos. No puede decir que eso no es intimidación. ¿Quién va a ver en su sano juicio a un comerciante con tantos policías y con el juez municipal y con un guarura? O sea, ¿estamos locos o qué? Y por si eso no fuera poco, ¿qué tal la vez que el presidente autorizó que metieran a la cárcel al niño menor de edad? Que por un problema familiar lo tuvieron retenido ahí en la presidencia, ¿no? Pues súper bien. Bien, su mandato como jefe máximo de la policía municipal de Guamantla. Bien. Y ya nada más para rematar, ¿qué tal? ¿Cómo le mandó a pegar a esa viejita? Por problemas de la feria con dos policías y ni disculpas pidió. Sin contar los constantes abusos de los de comercio que llegan y golpean a los viejitos que vienen de afuera por tratar de ganarse unas monedas en el centro. Pero pues como no han vendido y no han pagado, pues tienen que pagar su cuota. O se quitan o los golpean. Bueno, pero ¿qué le va a importar al morboso de Guamantla el tener una buena policía si se lapó a un violador aún y cuando sabía que Tenisa, el comandante, tenía antecedentes por violación? Y aún y cuando fue vinculado al proceso el policía Tenisa, aquí dice, le pagó una indemnización enorme y lo tuvo dos años todavía sosteniéndolo. Y después de que le pagó, lo tuvo todavía de guardia personal, de guarura en su casa afuera. Qué bueno a los mexicanos que nos alcanzó para pagar la liquidación de un policía violador, un solapador y también pagábamos la seguridad del Pestañas Chuecas. Súper bien. Bueno, y todo esto viene a colación porque el fin de semana la policía con un uso excesivo de la fuerza pública agredió a un joven por el simple hecho de traer los cristales polarizados de su coche. Pues a lo mejor el problema se hubiera acabado ahí, pero si ustedes ven la golpiza que le ponen los policías y solamente eso fue afuera. Una vez que estuvo en el Ministerio Público le pegaron hasta con cachas de pistola. Lo grave fue que le pegaron enfrente de su niña menor de edad de tres años y de esto nadie ha dado cuenta de nada. Un solo boletín no ha salido a desmentir dicha información. Pero qué podemos esperar cuando el mismo presidente municipal es cómplice de todos los actos que pasan aquí con la policía. Sin hablar, claro, del tema que tiene hecho un desastre en el pueblo con las narcotienditas que todo mundo sabe en dónde están, menos la policía. Tampoco el presidente. Pero eso sí, va y acosa a los negocios establecidos que generan trabajo, que generan economía, pero las narcotienditas no las cierra. ¿Por qué será, señor presidente? ¿Qué hace usted que no ve esas narcotienditas? ¿Así vamos a tener otros tres años de este tipo de policía? ¿Así va usted a actuar con total impunidad como ha estado usted actuando, metiendo a la cárcel enemigos políticos, cerrando negocios que no le acomodan? Dentro de ocho días voy a hablarles el próximo martes de cómo es posible que hayan abierto un bar y de quién es ese bar y de dónde salió esa licencia de funcionamiento. Si el presidente dijo que no había licencias de funcionamiento para bares y menos cerca de las escuelas y menos cerca de una iglesia. Bueno, los dejo amigos, esto es todo, comentarios a la noticia con Chema Méndez. Nos vemos el próximo martes y recuerden escucharnos y vernos todos los días por peligrosa.mx en Facebook, YouTube, www.peligrosa.mx y la frecuencia 1370 y 1600 AM todos los días de 7 a 9 con Edgar Conde y Fabián Robles. Entonces síganos y nos vemos la próxima semana. Cuiden a sus papás, cuiden a los ancianitos de la casa, porque seguramente el Morbosa de Huamantla así trata a sus papás con ese tipo de agresiones físicas. Hasta la próxima. Servidor Público. Así es. Eres Servidor Público, tienes que darme tu nombre. Sí. Te estoy grabando. Por eso, te estoy grabando. No voy a dar mi nombre. Ayuda ahora. Ayuda. ¡Suscríbete!